La crisis energética actual que viven los venezolanos surgió en 2009 por cuenta de una sequía que en esa época afectó a la principal hidroeléctrica del país. En 2009, una prolongada sequía en Venezuela provocó que el agua en el embalse de la central hidroeléctrica Simón Bolívar, que abastece de energía a buena parte de ese país, alcanzara niveles muy bajos. El gobierno del entonces presidente Hugo Chávez ordenó la implementación de un razonamiento eléctrico en todo el país, menos en Caracas. Media hora en el baño. No, chicos, tres minutos más que es suficiente. Tres minutos he contado yo y no quedo hediondo, se los garantizo. Pese a que al año siguiente los razonamientos fueron suspendidos por una aparente recuperación de los embalses, Chávez anunció un plan de razonamiento temporal y reconoció que el sistema eléctrico continuaba enfrentando debilidades en la generación. En 2013 y ya como presidente, Nicolás Maduro prometió continuar con la recuperación del sistema de generación de energía en el país. Voy a ser presidente electo de este país y con esta mano dura que tengo aquí voy a darle un vuelco completo al sistema eléctrico venezolano y juro delante de usted, mi mayor, que se va a acabar el saboteo eléctrico contra el pueblo de Venezuela. Sin embargo, los apagones no han cesado en Venezuela. En 2013 hubo una falla que afectó a Caracas y 17 de los 23 estados del país, que duró seis horas, y en 2018 se registró otro en ocho estados por unas diez horas. Mientras que el régimen de Maduro y su ministro de Energía Eléctrica Luis Mota Domínguez denunciaban sabotajes de Estados Unidos y de paramilitares colombianos, la oposición liderada actualmente por Juan Guaidó ha denunciado que desde la época de Chávez se invirtieron hasta 100 mil millones de dólares en mantenimiento de la red eléctrica, un dinero que por ahora no se ve reflejado.